Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos hoy en la versión sin público presente, pero recuerden que habrá matiné, en donde los recibiremos a los que quieran venir, en la calle Venezuela, 3.30, jueves y viernes, a las 8 de la noche, los esperamos. No hace mucho hablamos del zar Pablo I de Rusia, hablamos de su relación con Ana Lupugina, del amor, hablamos también del hijo Alejandro, quien medio estaba aliado con quienes lo querían derrocar, hablamos de los nacionalistas que no toleraban el amor que Pablo I sentía por Prusia, una nación de la cual se había copiado hasta la indumentaria militar, en fin, hablamos de muchísimas cosas. Pero hoy hablaremos de la paranoia de Pablo I. Dimos a entender, en nuestra última charla sobre este zar, que estaba un poco loco. Hoy recordaremos que era hijo de Pedro III y de Catalina la Grande. Algunos dicen que los primeros cuidados que recibió cuando era niño, forjaron un carácter un poco patológico. Esto lo dice Rolón. No, eso lo dice usted, se lo pone en boca Rolón, señor. Cuando Catalina dio a luz a Pablo, todavía gobernaba la zarina Isabel, y luego del ungimiento del recién nacido, la zarina ordenó que lo retiraran de la habitación de sus padres. Es decir, lo criaron nodrizas y funcionarios. Isabel, la zarina de aquel entonces, lo confió a personas que se encargaron de su educación y casi no permitía que la madre lo visitara. Ahora bien, las nodrizas, que tenían miedo de que se les enfriara el chico, usted sabe que en Rusia hace mucho frío. Sí, está fresco. Lo tenían bajo mantas todo el día, no abrían nunca la ventana. Y el niño creció en unas habitaciones cálidas, pero gedeondas. Y su salud fue precaria. Parece que el autor de esta nota cree que una habitación cerrada y gedeonda es mala para la salud, y en cambio cree, como Rolón, que cuando uno abre la ventana y entra el aire, se cura todas las enfermedades. Y bueno, sí, porque además entra al mundo, señor, por la ventana. Bueno, esa es una metáfora, señor. El caso es que se tornó proclive a los refríos este chico, a las indigestiones y a las crisis nerviosas. Dicen también que era notablemente miedoso, y ante el menor ruido extraño, salía rajando y se metía detrás de un mueble o incluso debajo de la cama. Estos miedos los sostuvo siempre, ahondados quizá por alguna circunstancia de su vida, como por ejemplo que su padre fuera asesinado por su madre. Bueno, eso no ayuda mucho. No, digamos que no es menos... Le crea a uno cierta inquietud, ¿no es cierto? ¿Y qué le parece, señor? Es una cosa totalmente patológica, como diría Rolón. Sí, sí. Bueno, cuando Pablo llegó a ser el zar, se repitieron algunas situaciones que eran producto de sus miedos. Un día, poco después de su coronación, visitó la ciudad de Pavlovsk. Es una ciudad que, si no me falla la memoria, no queda lejos de San Petersburgo. Queda ahí unos 30 kilómetros. Ah, en suburbios de San Petersburgo. En un suburbio de San Petersburgo. En un momento, mientras paseaban, sonaron unas trompetas, sonaron. Y se asustó. Este hombre se asustó. Abandonó a los invitados que lo acompañaban y se encerró en el castillo. Pablo, que yo, creyó que las trompetas habían tocado una alerta e imaginó que se estaba desarrollando un golpe contra él. Bueno, como cualquiera. Bueno, no sé, está un poco... Cualquiera que oye unas trompetas piensa que están por derrocarlo. Para lo que previamente hay que ser príncipe. Eso sí. Eso sí, ¿no? Pero hay quien se cree igual príncipe. Sí, y al oír una campana se pone en guapo. Sí, el paranoico se siente derrocado de casi cualquier cosa. Hace cualquier instrumento. Sí. Al ver incluso unos destacamentos de soldados que encontró en el camino, el zar quedó convencido de que los conspiradores habían organizado una rebelión. Bueno, se escondió entonces ahí en el castillo, pero al rato se asombró de la calma que sobrevino. Y mandó a hacer una investigación entre los soldados y luego se le informó que el disturbio había sido provocado por el trompetista de la guardia que estaba practicando su instrumento en el cuartel. Pablo entonces distribuyó algunos castigos y emitió un decreto que ordenaba a los habitantes de Pavlovsk a abstenerse de gritos, chiflidos, conversaciones y trompetas. Aterrado por los planes que pudiera haber contra su trono o su persona, Pablo creyó conveniente acercarse al pueblo para que le contaran todo aquello que percibieran. Él pensaba que esta era una manera de multiplicar su vista. Entonces inventó una especie de buzón en el que todo ciudadano podía depositar un mensaje que llegaba directamente a él. Todas las mañanas, antes de la reunión con sus ministros, leía todos los mensajes. Y claro, bueno, la mayoría eran estúpidos, imagínese usted. Se trataba de quejas anónimas, de robos de animales, disputas entre vecinos, súplicas de favores administrativos, insultos anónimos, las redes sociales. Sí, sí, me lo anticipo. Sí, sí. Entonces Pablo se arrepintió de aquel buzón porque en vez de ayudarlo lo perjudicaba más. porque había también, como hemos dicho, caricaturas, panfletos, claro, burlas, en contra del gobierno y falsa información. Y todo eso, sí, me suena. Claro, bien. Entonces el Zar cerró el buzón y tuvo más miedo. Eran las redes, eran las redes. Creyó también que si disciplinaba al ejército podía eludir levantamientos en su contra. Hizo entonces algunas cosas inexplicables. Ordenó que las tropas llevaran unos sombreros que en verdad eran unos tricornios desmesurados, anacrónicos. Hizo que los soldados se peinaran con bucles y trenzas engrasadas. Los hacía levantar a medianoche para que se ayudaran unos a otros a peinarse. Los oficiales que no tenían una presencia irreprochable eran insultados y amonestados por sus superiores delante de las tropas. Si algún oficial se equivocaba de paso durante alguna revista, el Zar lo hacía piantar de la fila y le escribía con tiza en la espalda la cantidad de bastonazos que se había merecido. Los castigos con bastón, con látigo, no eran nada porque incluso a veces se podía llegar a la deportación lisa y llana de un tipo que marchaba mal. Así que... O sea, tenía suerte si te daban un bastonazo. Tenía suerte. Los oficiales adquirieron el hábito de llevar durante los desfiles y ejercicios plata. ¿Por qué? Por si los deportaban repentinamente. Claro, ir con algo encima, sí, porque si no... Te equivocabas de paso, te deportaban y bueno, por lo menos tenían 50 pesos. Sí, un abrigo, algo también. algo. Pablo asistía todos los días a las revistas o a los desfiles de la guardia y durante el invierno se lo veía rodeado de sus edecanes dando unos saltitos para calentarse porque se negaba a ponerse abrigos de piel. ¿Por qué? ¿Era ecologista? Era así, era ecologista. ¿Raro en Rusia un ecologista? No tiene mucho futuro. No, no, no. Agitaba el bastón para marcar el ritmo y sentía un placer maníaco en anunciar después del desfile los castigos e incluso a veces las promociones que él había decidido para las tropas que habían desfilado. Pablo también tuvo la idea de disciplinar a sus súbditos civiles ya que estaba preocupado por lo que había pasado en Francia con la revolución francesa. Entonces publicó una serie de ordenanzas que obligaban al uso de peluca, calzados con hebillas, cosas indumentarias aristocráticas. Se hicieron obligatorias para todo el mundo. Y los guardias detenían a los contraventores en plena calle y los despojaban de la ropa no permitida. Sí, señor. Ahí está, ¿eh? Algunos que no vestían como lo indicaba el zar volvían a su casa desnudo o en casoncillo. Además, la corrección de la indumentaria iba acompañada de reglas estrictas de respeto hacia el zar. Cuando un paseante veía en la calle a un miembro de la familia imperial debía bajarse del carro si venía en carro. Claro, sí. Si no, en caso de que por negligencia un ciudadano olvidara someterse a la consigna de cortesía le confiscaban el carro. Todo era para sacarle algo. Sí, claro. La ropa, el carro. Y le daban el carro al ejército. La alegría, sí. Casi no quedaron carreros ni vendedores de fruta. No, nada. ¿Qué quieres? Esto era particularmente enojoso, acá dice justamente eso, para los panaderos. Y todos los aburrentes del carro. Claro, los sandieros. ¡Sandia calada! Y gritaba el tipo. ¿Venden sandía ahí en Rusia? No sé. En Prusia. Me parece que no. No. Pero pasaba justo el zar de Rusia, el tipo no se bajaba del carro, le afanaban el carro y toda la sandía. Bien, la asistencia a los eventos teatrales también tuvo nuevas reglas. Durante una representación teatral, Pablo se enojó porque los espectadores aplaudían sin esperar que él diera la señal. se anticipaban a aplaudir. Y aplaudía mal, por lo tanto. Bueno, el caso pena de calabozo al que precediera al zar en un aplauso. Tenía que esperar que aplaudiera al tipo. Esta disciplina feroz no consiguió que Pablo estuviera a salvo del descontento de algunos. Es cierto que el zar se dormía a las ocho de la noche y había ordenado que todos se acostaran a esa hora en el palacio y en Rusia. En todo Rusia. ¿Y quién lo controla? En todo Rusia, señor. Y algunos no le hacían caso y empleaban las horas de sueño para conspirar. Claro. Y para escuchar este programa. Sí. Así fue que durante la madrugada del 11 de marzo de 1801 Pablo fue asesinado por unas personas que justamente no habían cumplido esas recomendaciones. Pero además es muy fácil porque usted ya sabe a qué hora se duerme el zar. O sea, lo agarra durmiendo. Lo agarra siempre a por allá. Claro. Se llega a las 9 de la noche y lo mata. Y el tío lo mata y listo. Bueno, ese era Pablo. Me parece que efectivamente estaba medio loco. Igual, ¿cuál de los ares no estuvo loco como este? Bueno, no sé, alguno quizá. ¿A quién quiere dedicar esto? Yo, al trompetista y a los que iban al teatro y estaban esperando que aplaudiera el tipo para aplaudir ellos. Hemos ido a la discoteca y el discotecario, bueno, también está loco, ¿no? Sí. Y solo se impresionó por el frío que hace en Rusia. Pero bueno, eso es un tema como hace frío ahora. Pero es algo lateral en la historia, no cuenta demasiado. Se impresionó con el zar que no usaba abrigo de cuero, que estaba muy de cuerpito gentil, dando saltitos en las frías mañanas en que pasaba revista, ¿no? Así que, nos dio el disco de Ignacio Corsini que se llama Temblando. Ah, bueno, sí. Es un lindo vals compuesto pensando en el frío de Rusia. También puede ser el temblar de miedo de los que rodeaban al zar. Sí, puede ser, pero me parece que en Rusia uno tiembla primero de frío y después de miedo. Temblando canta Ignacio Corsini.